Para que quede en la grabación. Entonces estamos entendiendo que por esta necesidad surge este concepto de lo que es la religión y la necesidad de la persona individual, así como de su grupo, para entender cuestiones trascendentales y que son parte de su desarrollo, ¿no? Tenemos que entender a la religión desde dos puntos. Desde entendida como un culto, entendida como un dogma. Entendida como un culto, lo entendemos como las manifestaciones externas respecto a la religión. Esto es traducido en términos coloquiales, entendemos que un culto es todas aquellas manifestaciones o actos que hacemos de manera exteriorizada respecto a la religión. Medellín, sin meternos más allá, el asistir a una ceremonia, el asistir a actos que son de culto, ¿no? Esto sería la religión entendida como un culto. Ahora, como un dogma, la religión como un dogma es entendido como las manifestaciones o creencias internas obligatorias relativas a una religión. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la religión es este conjunto de dogmas o normas o creencias que se tienen acerca de un ser supremo, una divinidad, perdón, y que tiene una bifurcación entendida como el culto, que es la manifestación externa, y el dogma, que es la manifestación interna. Como todos sabemos, la religión tiene un cierto punto de obligatoriedad para quien la profesa. ¿Sí? Y también dentro de su culto existen reglas para los que se adhieren a estas religiones o a la religión de que se trate. Ok, entonces, la palabra religión proviene del latín re, que significa otra vez, y ligare, que es unirse, otra vez unirse. ¿Cómo podemos decir que esta raíz de otra vez y unirse, o sea, qué implica? Podemos decir que desde esta perspectiva, desde la perspectiva del que cree en una divinidad suprema, un ser supremo, como ustedes quieran denominarlo, su vida deviene de este ser supremo o divinidad. Pero no nada más su vida, sino todo el desarrollo de ella. Por lo tanto, actúa en consecuencia de esta creencia en este ser supremo otorgador de todo lo que tiene. Y que a su muerte, o sea, la muerte individual, regresará a ese ser supremo. De ahí deviene este significado en latín. ¿No? Todos somos, bueno, lo voy a decir de manera generalizada, por favor. Devenimos de un ser supremo, nos crea, nos permite desarrollarnos, guía nuestra vida, no solamente de manera como individuo interna, sino también dentro de nuestra comunidad. Y qué sucede al momento de morir, regresamos a ello. Podemos hablar, como ya se los dije, ¿se acuerdan que hablan, o sea, la que les acabo de decir, desde el culto, desde la perspectiva del culto y desde la perspectiva del dogma? Uno como manifestación externa y uno como manifestación interna. Entonces, también podemos hablar de la religión atendiendo a dos posiciones. Entonces, una, el creyente, aquel que cree en la vida dada por una divinidad. O sea, el creyente es aquel que tiene el postulado de que existe por la creación de una divinidad. Y, por otra posición, está el creyente y, además, profeta, que es aquel que cree que su vida fue otorgada por una divinidad y que, además, lleva a cabo el culto y profesar dicho culto. Lo predica, extendiendo el dogma, es decir, el creyente, profeta, que predica el culto y lo extiende, extiende el dogma. ¿No? Esos son los puntos que podemos hablar respecto de lo que es la religión. Bueno, ojo, para todos nosotros la religión puede ser otra cosa, ¿eh? O sea, por eso es, estamos hablando del tema de libertad religiosa. Hay muchas religiones que se creen en un solo Dios, en un ser supremo. Hay otras religiones que son politeístas, o sea, que tienen una diversidad de deidades. Pero, si podemos decir, podemos decir que, si se dan cuenta, hay una coincidencia entre las diferentes religiones. Generalmente, en las religiones es un ser supremo. ¿No? Que ese ser supremo es el que dicta la normatividad de actuar de aquellos que creen en él. Bueno, ante la necesidad de encontrar este significado trascendental de la vida y del desarrollo, a lo largo de la historia, se han formado grupos dedicados a llevar a cabo el culto y a expandir el dogma, es decir, profesar las creencias o el dogma mismo. Estos grupos han ido creando una fuerza grande, una fuerza poderosa, social y política, denominada iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es la religión. La iglesia es la institución como tal. Y esta institución es creada por un grupo de personas que ejercen una fuerza social y política dentro de su comunidad. Este tema lo toco con este énfasis y lo estoy exteriorando de esta manera, por la trascendencia que tiene la religión. La religión es una fuerza política sumamente importante. Y sobre todo, en el país en el que vivimos. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Entonces, a raíz de esto podemos hablar del término o de la conceptualización de lo que es la teocracia. Si les digo que los grupos, que estos grupos o esta iglesia han o son en sí mismos una fuerza social y política, tenemos que decir quién los guía. O sea, van como borreguitos por la vida así sin una dirección. El profeta o el sacerdote o el rabino o quien los dirija, decide solito. No. Va guiado por Dios. O por Yahvé. O por Jehová. O por como en cada religión gustan llamar a este ser supremo, van dirigidos. Entonces, ¿qué es la teocracia? La teocracia es el dominio o gobierno de Dios. Eso es la teocracia. En la teocracia puede ejercerse este dominio o este gobierno por el mismo Dios o por sus representantes. Que si somos, si aterrizamos esta idea, entendamos que la teocracia es una forma de gobierno, entonces, ¿no? En donde el gobernante supremo, vamos a denominarle el ejecutivo, quien detenta el poder, es Dios. Puede ejercerlo por él mismo o a través de sus representantes, pero realmente estamos en el entendido de que serían sus representantes, ¿no? Como lo acabamos de decir ahorita. Pero, ¿qué característica tiene la teocracia? ¿Alguien me puede decir? Que nos pueda compartir. Les estoy, les comento, pues es el dominio o gobierno de Dios. Sí, Jaime, por favor. Sí, Jaime. La característica que tendría la teocracia es que necesariamente sus líderes o su estructura de gobierno forman parte de la religión. O sea, pondría yo como ejemplo los gobiernos de Medio Oriente que tienen, pues, lo religioso con lo legal, pues lo mezclan, ¿no? Entonces, ser parte, y otro ejemplo podría ser tal vez el Vaticano, ¿no? Que el líder es, forma parte, pues, de la religión, ¿no? Es cuanto, de mi opinión. Así es, Jaime. Esa es una parte a la que vamos a llegar. Un punto importante a lo que me estaba, a lo que me refería, sí es este punto en donde hablamos de que tienes razón. Los musulmanes, los católicos, los cristianos, los judíos, o sea, las religiones que conocemos, ¿no? O sea, o de las cuales tenemos conocimiento, generalmente tienen un representante. Y este representante, como bien lo dices, el Papa Francisco es el representante de Dios en la tierra. Así como en su momento fue San Pedro, de acuerdo a las escrituras, ¿no? No San Pedro, a San Pedro se les dieron las llaves del cielo. Y fue el primero que edificó la iglesia. Pues San Pedro es el primer Papa, podemos denominarlo. El primer representante de Dios en la tierra. Entonces, tienes razón. El Papa, en cuestiones de religión, porque además el Papa sí es el gobernante del Vaticano, ¿eh? O sea, sí es. O sea, el Papa tiene una dualidad. Respecto a lo que es la iglesia, la institución de la iglesia, el Papa es el representante de Dios en la tierra y, obviamente, el dirigente del catolicismo. Pero también, dentro de la forma de gobierno de la ciudad del Vaticano, podemos decir que el Papa es quien los gobierna, ¿no? Los musulmanes. Entonces, como todos sabemos, yo no soy una amplia conocedora de su religión, ni de qué los impulsa, pero entiendo que Alá es su ser supremo y todos sus actos, toda su vida, todas sus decisiones, cómo se desarrollan, incluso pueden tomar hasta su propia vida si Alá se los pide. Entonces, y ese es un tema bien importante porque vamos a hablar ya propiamente cuando aterricemos sobre la libertad religiosa, qué implican estas religiones, en donde hay un respeto por las demás. Con los musulmanes, las demás religiones, los musulmanes respetan la libertad religiosa de otros, o para los musulmanes, todos los demás somos infieles. Y como somos infieles, somos susceptibles de morir, ¿no? Por la causa de Alá. Pero estamos hablando en términos coloquiales y de ejemplos. A lo que me refería con la teocracia es que, siendo la teocracia el dominio o gobierno de Dios, historiamente se enfrenta con el derecho positivo, el derecho civil, dice Víctor, espérenme, esto que no se alcanza a ver aquí. Espérenme. Dice Víctor, históricamente la teocracia se enfrenta con el derecho positivo, el derecho civil y el derecho eclesiástico, son mundos diferentes que implican fanatismo y respeto a la libertad de todos. Así es, pero fíjense bien en una cosa. En esta teocracia, y a donde yo quería llegar, ustedes creen que la teocracia, todas las religiones se pelean con la razón y la ciencia. Así es, Jaime, todas, con la razón y la ciencia. En la teocracia, ¿ustedes creen que al ser un gobierno de Dios, en donde está su dominio, ya por él o por representantes, sea democrática? O sea, ¿podemos hablar que dentro de la teocracia existe la democracia? No, dice Víctor. Yo considero que no, sí. No, no existe. Aquí son súbditos, no vamos a denominar esclavos ni nada, pero el que domina, el que manda y el que gobierna, y a sus súbditos o a sus gobernados, no se les pide su opinión. Si quieren llevar a cabo el plan de Dios, tienen que cumplir a rajatabla sus disposiciones. ¿Qué pasa si tú incumples una disposición que establece Dios? Digo, tenemos que atender a las diferentes religiones, ¿no? ¿Y cuáles son sus castigos? Exactamente, Jaime, serás castigado. La democracia es una forma de organización civil impuesta por esta, no por disposición divina. Sí, exacto, Selene, te puedo decir al infierno. Tú lo has dicho muy bien. Sí, sonó muy bonito, me gustó. Disculpen que me rean, sí, sí existe. Me gustó ese término de si no lo cumples te puedo decir al infierno. Sí, en efecto. Entonces podemos decir que la teocracia, digo, o gobierno de Dios, es contraria a la democracia, ¿no? Aquí no se elige. Aquí toda la normatividad, todo lo que regula tu vida, está establecido y no tienes posibilidad de refutarlo. Entonces, es el dominio o gobierno de Dios, ya se los dije, puede ejercerse por Dios o por sus representantes. Gobierno en donde Dios es quien gobierna y sus súbitos los siguen y obedecen. No existe una separación entre Dios y el Estado. El Estado es Dios. Ya está. No se puede hacer esta división. No son democráticas, los dirigentes únicamente son representantes. Ejemplo, como nos decía Jaime, los faraones egipcios, el Papa Francisco. ¿Quién más nos decías, Jaime? Los musulmanes, el Vaticano, ¿no? El orden divino no tiene que confundirse con el orden civil. Quien trata de imponerlo debe... Esperen, es que sí me cuesta ahora. Dice Víctor, el orden divino no tiene que confundirse con el orden civil. Quien lo trata de imponerse debe sancionar con la ley de los hombres, no con la ley divina. Así es. Es al punto en el que vamos a llegar. Lo que Víctor nos está comentando es exactamente ese punto. Sí, Jaime, por favor. Por ejemplo, usando como ejemplo las democracias modernas, como es la americana, utilizan mucho los símbolos, por ejemplo, sus procesos. Se te... Claro. Por Dios. Pero entiendo que es un símbolo, no necesariamente quiere decir que influya, ¿no? Es cuanto de mi duda. Jaime, no te escuché muy bien, como que se te trabó el micrófono, entonces estoy muy pausado. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, me falla un poco aquí la conexión. Sí, lo que comentaba es sobre las democracias, entre comillas, modernas, ¿no? Como es la de Estados Unidos, que utilizan muchos símbolos religiosos. De hecho, cuando hay un juicio, pues ellos declaran ante la Biblia, ¿no? Y pues utilizan mucho el nombre de Dios. No digo que influya, pero lo tienen todavía como muy arraigado a su cultura. De hecho, creo que allá los ministros de culto pueden hacer campaña, etc. O sea, a diferencia de aquí, Keila, y si es cuanto de mi comentario. Sí, Jaime, tienes toda la razón. Vamos a llegar ahí, porque si entendemos, ahorita que voy a platicarles de la libertad, ya pareciera que lo único que debería exigir la religión es tenerte en un ser supremo, pero en realidad, dice Selena, pero en realidad la religión llega a gobernar muchos aspectos de nuestra vida, al que va a establecer estas reglas que si no cumplimos son objeto de castigo. Tienes toda, perdón, tienes toda la razón, Selena. Eso es la religión. Lo que nos está diciendo Selena es que los que pertenecen o no a una religión, nuestra vida se rige, bueno, nuestra vida individual, ojo. También eso lo tenemos que distinguir. Esto acuérdense que es una charla en donde vamos a aterrizar ya propiamente cuál es nuestro tema, que nuestro tema realmente es la libertad religiosa y el principio de laicidad dentro del procedimiento especial sancionador. Pero lo que tenemos que llegar al punto es a entender la fuerza que puede ejercer estas convicciones religiosas en los individuos. Entendamos que no nada más estamos hablando de una religión, estamos hablando de la institución o las instituciones que se conocen lo que conocemos como iglesia, las cuales, derivado de esta fuerza que engloba y que agrupa en número a muchísimas personas, pues sí, no podemos descartarla de que es parte de nosotros. Digo, los que profesen una religión, ojo, y los que no profesen una religión y que solamente, o sea, que en su vida es completamente atendiendo a los hechos comprobables, como es la ciencia, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no, pero tenemos que ser congruentes. Vivimos en un mundo, si dice, Jaime, prefiere ser agnóstico, mi hijo también, mi hijo también me dice, mamá, yo soy agnóstico. Ah, me parece muy bien, ¿no? Entonces, todos tenemos esta libertad, precisamente, de creer. La libertad religiosa no nada más es la libertad de que te respeten tu religión, también es la libertad de que no creas en nada, como Jaime, ¿no? O sea, eso es la libertad religiosa. Pero nos estamos adelantando un poquito. Ya sé que les pido que, por favor, para que esto no se haga así súper, súper, súper pesado, me permitan hacerlo un poco más ligero y podamos hacer estos comentarios un poquito fuera de la seriedad que implica, ¿no? Entonces, a lo que iba. Ya nos quedó claro que tienen representantes, ya nos quedó claro que nos quede bien en la cabeza, ya déjense quien sean que profesen, la fuerza social y política que implica la institución de la iglesia o de estos grupos, dentro de una sociedad. Porque vamos a llegar a concluir, si estas creencias, esta religión, en algún momento dado, puede ser determinante para el tema que nos toca. Que son, aterrizándolo propiamente, antes del PES, en nuestros derechos políticos electorales. ¿Sale? Que no viene al caso lo que estoy diciendo ahorita, porque van a decir, pues estamos hablando del PES. Sí. Pero dentro de este procedimiento, que lo vamos a ver, es muy importante que tengamos un criterio ya abierto y una... y que podamos hacer ponderaciones al respecto, ¿no? Y entendamos qué es. Entonces, este grupo, con fuerza política y social, recibe el nombre de iglesia, como se los decía. Es una institución. ¿De dónde deviene el nombre de iglesia? Deviene de la eclesia ateniense. ¿Qué era la eclesia ateniense? Era un grupo de ciudadanos que formaban la asamblea deliberativa en Atenas. ¿Sale? Me dirán, ¿entraban todos? ¿O en esta eclesia, que era una asamblea que formaban los ciudadanos ateniense, ¿podían entrar todos? ¿Todos eran parte de esta eclesia? ¿O era una élite? Pregúntense. Esto lo vamos a resolver al final de esta plática. ¿La iglesia es una élite? ¿Los grupos de creyentes forman una élite? Pero bueno. Cuando llega, tengo que hablarles un poco de cómo se da esta institución. Me da pena, pero sí, tengo que hacerlo. Con el dominio de Roma y su conquista de territorios, se establece la figura de los pontífices. Ellos, los pontífices, estaban investidos por Dios para ser sus intermediarios y dirigirse a las personas o a la ciudadanía. Pero, ¿qué creen? Dato curioso. Estos pontífices en Roma estaban facultados para elaborar y aplicar la normatividad jurídica existente. Entonces, empezamos a ver cómo se empieza a mezclar esta representación divina con el orden jurídico. ¿No? Empezamos a ver cómo desde entonces ya había una injerencia de la iglesia en el orden jurídico. Que eso es el tema que estamos tratando el día de hoy, para hacer estas distinciones. A través de los siglos, estos grupos o iglesias de poder han influido en la vida de la sociedad. No solo como religión, ojo, no solo como lo que hablamos al principio, ¿eh? De que todos creemos que venimos de un ser supremo y que nos desarrollamos, entonces nos morimos y nos regresamos. O entendida la religión solamente como un culto y un dogma. No, 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 no. A través de los siglos, la institución de la iglesia y de la religión respectiva, esta ha influido en la vida de las sociedades. Y se los repito, no solamente como religión, sino ha inferido, más bien, se ha inferido en la espera política de los estados. ¿No? Al decirle que la iglesia ha incidido e influenciado políticamente en la creación y en el desarrollo de los estados, ¿qué estamos diciendo? Que se ha generado una relación o un vínculo entre lo que para nosotros es el estado y esta institución o esta fuerza social y política. ¿Cuándo? Desde siempre. O sea, y si decimos que actualmente, afirmamos que actualmente la iglesia, podemos decir, la iglesia no tiene injerencia. La iglesia no. La iglesia como institución no. Pero la religión. ¿Ya ven por qué quería yo empezar a platicar todo esto? Porque podemos decir, no, el estado mexicano es laico, háganle como quieran. Es laico, porque la iglesia no puede meterse en asuntos del estado. Entonces, ¿pero de la religión? ¿Alguien? ¿Qué me diga? Ustedes creen realmente, realmente. Sí, estamos instituidos como un estado laico. Va, sí hay normatividad, una, dos, tres y todas. Dice Víctor, la laicidad es una figura jurídica que se incorporó al sistema político desde Juárez. Sí, en efecto, ahí vamos a llegar. Espérenme, ¿qué más dice Víctor? Y es no reconocer ninguna religión en los asuntos civiles, no solo en los temas. Es la obligación que tiene el estado civil de respetar si alguien cree en una religión alguna o no. En efecto, sí, exactamente eso es la laicidad. ¿No? Pero, ahorita que lleguemos a ese tema, es entender que si bien está este principio en donde el estado tiene que respetar, que el estado respeta las libertades religiosas, en donde claro se establece, no es un concepto negativo, me voy a anticipar porque todavía eso es objeto de un poquito más para allá en la charla. No es un concepto negativo, al revés. La laicidad es un principio que es de carácter positivo, que es una neutralidad respecto a la creencia religiosa. ¿Sale? Pero también, atendiendo a esto, Víctor, en la época de Juárez, se establece el sistema o empieza lo que es la separación iglesia-estado, entendiendo, no como laicidad, no se respetaban los derechos, ni la libertad religiosa. Muy por el contrario, al establecerse esta división entre la iglesia y el estado, se provocaron las guerras. ¿Por qué? Pues porque al establecerse esta división, se generaron conflictos que derivaron en guerras. Dice Marciano, el principio de laicidad, entre otras finalidades, tiene por objeto... Espérenme. Ay, ya abrí otra cosa, espérenme, espérenme. Ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Es que aquí se abre diferente, es que quiero ver lo que nos decían ahorita. Dice Marciano, el principio de laicidad, entre otras finalidades, tiene por objeto que los actores políticos se abstengan de usar en su propaganda electoral símbolos, expresiones, alusiones, fundamentaciones de carácter religioso, o bien que se utilicen los actos públicos de expresión de libertad religiosa con fines políticos. Ello en virtud de que la finalidad perseguida con el principio de laicidad en el marco de un proceso comercial es conseguir al elector participar en la... Exactamente. Exactamente. Mariano, espérame tantito, que les tengo que decir eso a todos, tengo que acabar el tiempo, pero eso es lo que vamos a concluir, exactamente lo que nos acaba de decir Mariano. Mariano ya nos dio toda una... ¿Cómo se llama? Ya nos anticipó el camino. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que, como estas cuestiones a lo mejor ya les están pareciendo un poco... Yo lo que quería era un poco... Me toca hablar de algo que ya todos sabemos, ¿no? Que todos sabemos, que todos entendemos, pero dentro de este diplomado tenemos que hacer las acotaciones, los conceptos, y hablar de qué normatividad es aplicable y desde los conceptos básicos. Mariano, vamos a aterrizar en el momento en lo que nos acabas de comentar. Entonces, volvemos al tema. Ya hablamos de lo que es la religión, ya hablamos de lo que es la institución de la iglesia, ya hablamos de la relación que se establece entre las dos grandes, Estado e Iglesia, ¿no? Entonces, como desde hace muchísimo tiempo existe una relación entre estas dos fuerzas, entre estos dos poderes. Entonces, ¿qué es la laicidad? Término acuñado en el año 2013 por la Real Academia de la Lengua Española, conocida anteriormente como laicismo. Laicismo deriva de la palabra laico. Por laico nos referimos a toda independencia de carácter... Ahí está mal escrito. ...de carácter religioso. Entonces, repito, laico es toda independencia de carácter religioso. Por laicidad, refiero a la cosa que es laica, a la persona o cualidad laica. ¿Sale? No se debe entender como un término negativo, sino más bien es un término neutral con respecto a todo aquello relativo a la materia religiosa. ¿Sí? No es un término negativo, es un término neutral. Ay, señor. ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo la podemos definir? La laicidad. Bueno, como el principio de autonomía del Estado, de sus instituciones, sus leyes y sus políticas respecto de las autoridades, organizaciones, creencias dogmáticas. Víctor, Benito Juárez le quitó la regulación de los registros de panteones del Estado Civil a las personas. Así es, Víctor. Ay, Dios mío, es que se abre otra cosa siempre que les abro otra. Este sí, así es. Ahorita que lleguemos a los antecedentes, vamos a comentarlo. Nos dice Víctor. Benito Juárez le quitó la regulación de los registros de panteones del Estado Civil de las personas a las iglesias y los dejó en competencia a la autoridad civil. No se les reconoce actos jurídicos a los actos de las iglesias, sino en el ámbito de sus creencias religiosas. Así es. Es lo que decía ahorita. ¿No? Con Benito Juárez es en donde se da esta ruptura entre lo que es la iglesia y lo que es el Estado, que es autonomía. No solo eso, sino que es un mundo diferente. A ver, Víctor, ¿estás refiriéndote a Benito Juárez le quitó así? Autonomía, no solo eso, sino que es un mundo diferente, no es autónomo, es otra esfera. No, esto sí no lo entendí, la verdad. ¿Para qué digo mentiras? Es que como en el chat se escribe y se interpreta de una manera, eso sí, ya no entendí lo último, Víctor. ¿No lo quieres compartir con el micrófono? Sí, yo, hola. Hola. Perdón, Víctor, es que al leer la de esta se me atrapé. Sí, lo que pasa es que escuché, escuché que decías autonomía del Estado. No, no es autonomía, la necesidad no es autonomía, es un mundo diferente en el que no tiene nada que ver, nada es aspecto religioso, sino ámbito personal, cada quien creerá o no en alguna religión. El Estado lo que debe hacer es hacer valer el Estado de Derecho. Ahí está la esencia del laicismo, ajeno a cualquier religión, ajeno a cualquier creencia. Todos los actos de las personas en efectos, en ese ámbito jurídico del Estado de Derecho que emana de la Constitución, lo demás pues queda en el ámbito privado, cada quien le dará el valor según su religión al acto que realice. Ese es el punto. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en cuanto al punto que nos toca, Víctor, sí, entendamos que nuestra Constitución y nuestro Estado no tienen nada que ver con la religión. Sin embargo, el Estado, el Estado, de acuerdo al artículo primero constitucional, debe respetar, proteger y garantizar la libertad religiosa. Entonces, por eso hablamos o por eso referí la cuestión de la autonomía. Es decir, en cuestiones del Estado, el Estado de lo que nos regula, podemos hablar que es completamente fuera de las cuestiones religiosas. Sin embargo, no podemos decir que hay una completa, completa, que el Estado nada tiene que ver porque el Estado es garante para proteger esta libertad religiosa. Crea o no, está nuestra Constitución el respeto, la garantía y la protección de la libertad religiosa. Por eso yo me he referido desde que empecé a esta plática de que hay que entender que la laicidad es un término neutro. Al entender como neutro, lo entendemos sí como esta separación, pero en un ámbito completamente de respeto. La laicidad, por eso la definí así. Y ¿qué no es la laicidad? ¿qué no es? O sea, no voy a decir ya les dije qué es, ahora voy a decir qué no es. la laicidad no es antireligioso, no es antireligioso, no es anticlerical, o sea, no va en contra del clero, no es una separación Estado e Iglesia, no es la falta de importancia a las religiones en una sociedad. ¿Qué es la laicidad? Es un principio del Estado y su finalidad es armonizar la convivencia entre los grupos sociales. Eso es la laicidad. Eso es la laicidad. Por eso desde el principio dije que no era un concepto negativo, que era un concepto neutro. Repito, hay quien puede considerarlo y tener su punto de vista respecto de qué es esto. ¿No? Pero este principio se establece en 2013 así, regulado en nuestra Constitución, como dice Víctor. ¿Cómo debe ser el principio de la laicidad es establecido por el Estado? Con la finalidad de armonizar la convivencia. ¿Saben por qué se da? ¿O por qué? ¿O cuál es la razón? Si ya teníamos antes en nuestra Constitución la división perfecta, normativa, de la división e independencia absoluta del Estado con la Iglesia. La sigue habiendo, ¿eh? Nadie está interfiriendo en eso. Nadie. Eso existe. Pero ¿por qué en 2013 se introduce este principio de laicidad? Alguien que me diga. ¿Por qué empezamos a referirnos a este principio como neutro, como del Estado para armonizar esta convivencia entre estos, entre los grupos sociales? ¿Por qué? ¿A qué quiero llegar? Con lo que estoy diciendo. Pues que a raíz de la reforma del 2011 al artículo primero constitucional, que obviamente está obligado el Estado derivado de los convenios internacionales, se establece el control legal, que ya teníamos, el control constitucional y el control de la convencionalidad. ¿Qué implica un control de la convencionalidad? Atender a los tratados internacionales. Dentro de esos tratados internacionales está el respeto a los derechos fundamentales y obliga a las autoridades, no nada más a nosotros, no nada más a los que pertenecen al Poder Judicial, a todas las autoridades a proteger, garantizar y prever todo lo correspondiente a los derechos fundamentales. Entonces, ¿la autoridad no está obligada a proteger la libertad religiosa? Pues sí, dentro de un Estado laico, sí, también, pero está obligada, lo sentimos en el alma. Y en eso radica este principio, se establece en 2013 este principio precisamente para armonizar esa convivencia. ¿Y por qué armonizarla? Pues para darle fundamento al artículo primero constitucional. No somos nada más de México, no nada más hay una religión. Hay muchas. Entonces, ¿qué se pretende con este principio? ¿Por qué se establece? Pues para establecer una armónica convivencia entre los grupos sociales en donde se pueda llevar a cabo la protección y la garantía de este derecho fundamental, de esta libertad. Para Bovero, el vocablo de laicidad abarca dos acepciones. Una cosmovisión no religiosa, una oposición a la visión religiosa del mundo. Y por otro lado, una visión anticonfesional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anticonfesional? Víctor, libertad religiosa, laicidad, Estado garantiza todas las libertades. Así es. En eso radica este principio. El Estado debe garantizar estas. Pero, ojo, ojo, eso estamos hablando ahorita como un preámbulo. Como les dije, damos el concepto de religión, concepto de laicidad, ¿para qué? Para aterrizarlo a lo que realmente nos interesa en este diplomado. Entonces, si hablamos de que la laicidad, Bovero, la entiende como una cosmovisión no religiosa, una oposición a la visión religiosa, una visión anticonfesional, ¿qué es anticonfesional? Implica una subordonación de la vida política y social a una confesión religiosa determinada. Entonces, la laicidad para Bovero es una oposición a esta visión y una visión anticonfesional. ¿Qué es confesional? Que practiques una religión o la confesión religiosa determinada es que pertenezcas a una religión determinada. Entonces, como dice Víctor, y dice bien, la laicidad es esta separación, pero sí, respetando las religiones existentes. Hay otro ahí en la de. Bueno, de acuerdo al doctor Pérez de los Ríos, laicidad es un adjetivo que corresponde al Estado. ¿Quién crea este principio? lo crea el Estado como organización política por lo que hay que considerarlo como no vinculado a la religión o iglesia alguna. ¿Qué queremos decir? Si este principio estamos hablando y Víctor y yo estamos diciendo y todos estamos diciendo que este principio es para la armónica convivencia entre los grupos sociales, ¿pero quién lo crea? Lo crea el Estado como una organización política. Entonces, nunca debemos considerar este principio de laicidad como derivado de una religión o de iglesia alguna. El Estado mantiene una actitud de separación, como decía Víctor, bien dicho. El Estado mantiene una actitud de separación. Sí, y de respeto, y respeto, respeto de toda cuestión de carácter religiosa, siempre y cuando esta, esta, esta cuestión religiosa sea lícita. mientras estas cuestiones religiosas sean lícitas, el Estado solamente se va a quedar dentro de una perspectiva de respeto. ¿Qué pasa si una de estas cuestiones religiosas se vuelve ilícita? Está en contra de una norma. El Estado tiene potestad para intervenir, ¿no? Porque se está infringiendo la normatividad jurídica existente en el ámbito del que estemos hablando, ¿eh? Ojo, ahorita estoy generalizando. El Estado está separado y mantiene una posición de respeto, de respeto, respecto a las cuestiones de carácter religioso, siempre y cuando sean lícitas. Si estas cuestiones religiosas dejaran de ser lícitas, entonces cambia la situación y el Estado tiene todas las facultades. El artículo 130 constitucional lo determina de manera concreta. Sí, ahí vamos a llegar, Víctor, si me dan la oportunidad, vamos a llegar a este punto en donde lo determina el artículo 130. Entonces, ¿qué entendemos por licitud? Aquella conducta que se apega a los establecido por la ley y las buenas costumbres. Me encantaría que alguien me dijera qué son las buenas costumbres. ¿Qué entendemos por buenas costumbres? Licitud nos queda clarísimo. ¿Y las buenas costumbres qué son? ¿Nadie? ¿Lo que establece la ley? Yo opino no necesariamente, según yo, las mismas costumbres es lo cotidiano de la cultura o de un lugar determinado, siempre y cuando no cambie, no cause daño a terceros. Yo sí entiendo que es una buena costumbre, ¿no? Porque pues a falta expresa de la ley normalmente uno se orienta con la costumbre, ¿no? Pero pues entiendo que el concepto de buena es que no haga daños a terceros, ¿no? Es cuanto de mi opinión con respecto a lo de las buenas costumbres. Gracias, Jaime. Lo que decía también Víctor, les digo, que es lo que se apega, lo que se apega a la ley y se hace conforme a la ley y a la normatividad jurídica existente se llama licitud. Eso es la licitud. A falta expuesta la ley y el artículo primero de la Constitución. ¿A qué te refieres con eso, Víctor? Perdón que te pida que tomes la palabra respecto de qué tema estamos hablando de derechos humanos. En eso podemos diferir un poco, Víctor. Por favor. Va en ese sentido. Si no está expresamente la ley, la prohibición o la permisibilidad, nos vamos al artículo primero y se tiene que relacionar con los derechos humanos. Si algo va en contra de algún derecho humano de una persona o un grupo de personas, es ilícito, es decir, va en contra de la ley y va en contra de los principios jurídicos que garantiza el Estado de Derecho, la democracia, la legalidad. Por lo tanto, los usos y costumbres se limitan al momento en que se hace uso de ellos en detrimento o en perjuicio de otra persona o de un grupo de personas. por eso el artículo primero constitucional es de aplicación determinante según mi punto de vista. Perdón. No, no, muy bien, Víctor. Me gusta que colaboren y que me den sus opiniones porque siempre enriquecen. Cuando digo que yo no estoy de acuerdo, yo lo que me refiero es hablando sobre este tema sí, hay que atender siempre a lo que dice la norma constitucional. Siempre entendámoslo así, nada más que también en este tema en el que estamos tratando, si bien, como dice Víctor, si no hay una norma expresa que señale cómo se debe actuar, él dice atendemos al artículo primero, que es la protección y la garantía y la etcétera, etcétera de los derechos humanos. ¿No? Si una ley no protege un derecho humano, ¿qué tiene que suceder? Cuando no existe una norma que proteja un derecho humano, se acude, como dice Víctor, al artículo primero constitucional como fundamento para la protección de dicho derecho. Sí, Víctor, por favor. Exacto, a partir de 2011, si no está en la ley, está en la Constitución, en el espectro enorme que habla de proteger y garantizar derechos humanos y nos vamos al principio de convencionalidad y ahí podemos encontrar la respuesta. Así es. Podría ser de esa manera. Así es. Gracias. Gracias, Víctor. Es lo que se traduce que lo vamos a ver, pero eso va a ser objeto del siguiente apartado de este diplomado, es precisamente las acciones afirmativas, ¿no? que cuando una ley no prevé y hay que proteger un derecho humano, pues, ¿qué procede? Es una interpretación convencional y mediante una acción afirmativa proteger, resarcir el derecho fundamental que ha sido violentado. ¿No? Bueno, entonces, entrando otra vez a nuestro tema, la libertad de la libertad religiosa, de religión o de culto, ¿qué es? Es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo primero de la Constitución. Es más, me voy a regresar. Está mal, es equivocado decir que es un derecho humano. Es un derecho fundamental consagrado en, perdón, consagrado en la Constitución. en el artículo primero. ¿Qué implica la libertad religiosa? Es la libertad que tiene cada persona de elegir y manifestar la religión o culto que quiera profesar. ¿Cómo? De manera libre, pública, pacífica, sin ser víctima de represión o discriminación alguna. Esto es la libertad religiosa. es un derecho fundamental que implica que cada uno de nosotros podemos elegir, manifestar pública, pacífica, libremente nuestras creencias. Es decir, tanto el culto como el dogma. Libre y no podemos ser objeto de que nadie nos diga en qué creer o qué no, ni que nos discrimine a unos por ser judíos, otros por ser católicos, otros por ser musulmanes. No. Marciano, el artículo 24, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. Perdón. Marciano nos comenta, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de la religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho a participar individual, colectivamente, tanto público como privado en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo siempre que no constituyan un delito, ahí viene lo de la licitud, o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fiel esponja. Así es, nos estamos adelantando, nos estamos adelantando, pero sí, no solamente esta libertad está consagrada en el artículo primero, también está en el artículo 24, porque, les repito, empecé con estos conceptos de religión y de que si era lícito o no, precisamente para que cuando estemos ya en el tema de lo que es la normatividad, de cómo se regula dentro de nuestra normatividad de lo que estamos hablando, llegar y poder a todos entender precisamente a qué nos estamos refiriendo. Digo, todos me queda claro que sabemos lo que es la licitud, ¿no? Y sabemos que la libertad religiosa es un derecho fundamental, pero nunca, más bien, siempre hay que establecer primero los contextos para después arribar a conclusiones. Entonces, ¿qué es la intolerancia religiosa? Si les estoy diciendo ahorita que la libertad religiosa, pues tenemos que hablar que es la intolerancia religiosa, ¿no? En la historia de la humanidad se ha manifestado la intolerancia a creencias religiosas. ¿En qué se ha traducido? En persecuciones, matanzas e imposición de ideologías a los pueblos como resultados de las guerras. ¿Ejemplos? ¡Uy! Desde tiempos bíblicos. Tenocidios, Zaira, así es. Los genocidios, la salida de los judíos de Babilonia porque los querían esclavizar los egipcios. En Roma, Constantino decretó una especie de tolerancia religiosa. Los musulmanes, como les decía, ¿los musulmanes tienen tolerancia religiosa? No. Tienen una intolerancia religiosa para todos aquellos que resulten infieles. La Santa Inquisición, si alguien se acuerda del tema de la Santa Inquisición, ¿qué creen que era la Santa Inquisición? ¿Tolerancia religiosa o intolerancia religiosa? El nazismo, no nos vayamos ya más para acá, ya no hablemos entonces de la E. Es una completa intolerancia religiosa. ¿Qué es esto? No existe la libertad religiosa. Y ha existido y existirá hasta el último respiro de este mundo. ¿No? Sin embargo, al estar protegida, volviendo a la actualidad, al estar protegida esta libertad religiosa como un derecho fundamental, el Estado de que se trate debe garantizarla y protegerla. Sin embargo, no podemos decir que no exista la intolerancia religiosa. ¿Y qué ha existido y qué ha provocado, como bien lo dicen, esta intolerancia religiosa? Matanzas, por supuesto. ¿En nuestro país ha pasado esto? ¿Matanzas por cuestión de religión? ¿Sí? Desde nuestros inicios. Desde el inicio. Desde antes, o sea, desde que llegaran los españoles, aquí vivían nuestros ancestros, eran politeístas, llegan los españoles, las guerras floridas, dice Marciano, sí. ¿Y qué pasó? Pero es un fenómeno muy curioso el que pasó aquí. Por eso ahorita no me voy a referir a eso. ¿Pero qué pasó con los nazis? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se realizó el genocidio en esa Segunda Guerra Mundial. Digo, si leemos un poquito más y sabemos sobre el totalitarismo, fue una forma de agarrar su dogma que era exterminio a los judíos. Pero ¿se acuerdan que era la supremacía de la raza, ¿no? También. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Una atrocidad. Y a raíz de que surge esta atrocidad, surge estas declaraciones de derechos humanos para evitar que volviera a sucederse algo como eso. Algo como eso que sucedió con los nazis. Esa intolerancia. Ahora, ¿qué es la tolerancia? Con la declaración de los derechos del hombre, era lo que platicábamos al principio. ¿Quién me decía de lo de Estados Unidos? Alguien me decía que ellos hasta juraban en sus juicios sobre la Biblia y todas estas cosas que Dios nos guíe y God Trust y todas estas cuestiones. Bueno, pues, como antecedente cultural o histórico, en 1776 en Estados Unidos, en su declaración de los derechos del hombre, se estableció que todos los hombres eran libres en el ejercicio de la religión y que era, fíjense bien, en esa declaración, y era una obligación la práctica de la paciencia y la caridad cristiana entre los hombres. Entonces, ¿no estaba vinculando al Estado con la religión? La religión puede ser orientada por la razón, no por la fuerza y la violencia. Como podemos ver en esta declaración de los derechos del hombre, se empieza a establecer lo que es el principio de laicidad. ¿Qué es esto? El respeto a profesar la religión. pero es chistoso porque también establece la obligación. Pero esta obligación la establece para todos como la paciencia y la caridad cristiana respecto a los demás. Es decir, establece que hay libertad pero también la obligación de respetar. Entonces, podemos decir que este es un como antecedente de lo que es el principio de laicidad porque ¿quién está estableciendo esta declaración de los derechos humanos? ¿Qué es lo que es? El gobierno, ¿no? ¿El mismo hace esta declaración? ¿Qué pasa con esta declaración de 1776 de Estados Unidos? Se ve influenciado Francia con la Revolución Francesa y en 1789 la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Se establece que nadie puede ser molestado por sus opiniones religiosas. Pero fíjense aquí. Siempre que estas no perturben la ley. O sea, estamos volviendo a ver que también en la Revolución Francesa se empieza a hablar de este principio de laicidad que si bien se respeta también se dice el Estado no se va a meter siempre y cuando no violenten la ley. Lo que acabamos de decir ahorita nosotros. que el Estado no se va a meter siempre que el acto sea lícito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 a raíz de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial se estableció en el artículo 18 toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. considerando la posibilidad no sólo en cuanto a la libertad de pensamiento sino a la manifestación individual o colectiva tanto en público como en privado de la religión que profesan. Esto se dijo en esta declaración de 1948 y es lo que sucede en nuestro país. Se considera la libertad no solamente de pensarlo sino se puede manifestar de manera pública o colectiva. ¿Sí? volvemos voy a volver a hacer la acotación en México siempre y cuando se alícita y no intervenga en asuntos relacionados del Estado. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 de la OEA Organización de los Estados Americanos se establece que toda persona tiene libertad de profesar manifestar y practicar su creencia religiosa en público o en público. Lo mismo sucede en México acuérdense que México es parte de esta declaración. La esta ya la dije no se cambió la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones por la Organización de las Naciones Unidas en 1981 en su artículo primero se establece y México es parte de esta declaración. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos de la ONU de 1981 su artículo primero segundo tercero y cuarto establecen esta misma libertad. Ahora bien la Cámara de Diputados en su proyecto de decreto de reforma y adiciones al artículo 24 constitucional del 2010 establece en el proyecto en el proyecto de decreto de reforma cuando se iba a elaborar esta reforma esto fue lo que se señaló jurídicamente la libertad religiosa como libertad de conciencia significa en principio la ausencia de coacción que permita a la persona adoptar o practicar aquella religión que le parezca verdadera el contenido de la libertad de religión es en consecuencia fundamentalmente negativo no ser coaccionado por el Estado por alguno otro grupo o por cualquier individuo con el propósito de moverle a creer o dejar de creer o practicar o dejar de practicar alguna religión aquí en este proyecto de reforma de marzo del 2010 en este proyecto la Cámara de Diputados señala qué es la libertad religiosa o cómo debe llevarse a cabo la libertad religiosa es lo que estábamos hablando la libertad religiosa no nada más radica en creer o profesar una religión también radica en no profesar y no creer y no nada respecto de una religión como decía este ay ya se me desapareció de la pantalla Jaime creo que sea yo soy agnóstico un agnóstico no cree en nada punto esa es una libertad religiosa no creer en ninguna religión entonces que señala en esta reforma del 2010 que es la religión exactamente eso nadie puede ser coaccionado ni por el Estado ni por persona ni por grupo ni por comunidad a dejar de profesar manifestar sus creencias así como manifestarlas o no o sea no ni para un lado ni para el otro sí estamos de acuerdo Víctor andaba por ahí los demás están de acuerdo con que esta libertad religiosa implica los dos aspectos ahora sí como nos estaban hablando los compañeros vamos a referirnos si esta esta charla o este esta charla del día de hoy es parte de lo que es el programa y son conceptos y es origen y evolución histórica de los términos de los que estamos hablando entonces origen y evolución en México como lo anticipábamos la conquista con la conquista en ella en ella fueron sustituidas las creencias politeístas de las culturas originarias de nuestro territorio y qué pasó se establecieron los dogmas católicos tenemos que entender que esta conquista de los españoles no solamente fue una conquista militar o sea no solamente llegaron hicieron la guerra y conquistaron sino también se trató de una conquista espiritual porque vuelvo a decir nos conquistan y qué hacen traen a frailes puras sacerdotes tal 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 y se hace una conquista de carácter espiritual qué sucede que se transforman las creencias politeístas a esta religión podemos hablarlo porque fue la religión que se estableció en su momento podemos denominarla por su nombre como la religión católica se instaura con la conquista esa religión en nuestro país la iglesia católica fue la institución más poderosa del virreinato y con la inquisición española normaban sobre la vida de los conquistados qué quiero decir alguien sabe quién vamos a regresarnos un poco a la primera alguien sabe quién financió los viajes de Colón para descubrir a Morica ¿se acuerdan cómo se denominaban los monarcas los reyes católicos en efecto imagínense los marcianos muy bien los reyes católicos ¿cuál creen cuál creen que era su estandarte cuál creen que era su su ideología al mandar estas expediciones ustedes creen realmente que decían sí descubran tierras nuevas y tráiganse todo el oro y todo lo que se encuentren de los pueblos conquistados así es rocío era la expansión religiosa realmente ellos la evangelización ampliarla en todos los continentes exactamente cuál era la política de los reyes católicos que era su política de gobierno era la expansión no solamente del poderío español porque seríamos muy ilusos en pensar que nada más los reyes católicos y gracias a Dios íbamos a evangelizar a los salvajes no además también era la expansión territorial y económica mediante estas conquistas pero su lema era la evangelización y una vez que Colón llega que no es lo mismo que la conquista porque la conquista fue después un poquito después ¿qué sucede? ¿qué traen la consigna? de conquistar a los salvajitos como les decían ellos ¿no? a los salvajes con taparrabos y plumas ¿no? ¿y cuál otra? además de saquear si el oro si la no si la sí ¿qué era? para justificar estas cuestiones y estas matanzas y para justificar lo que estaban haciendo era la evangelización la intolerancia religiosa ¿cómo? sacrificios humanos atenta contra la religión la creencia de deidades y de varios dioses entonces podemos concluir que en ese momento en nuestro país se da una conquista no solamente militar sino espiritual y no sé cuál fue más fuerte si la conquista espiritual o la militar porque como ustedes saben no es que los españoles hayan ganado ¿eh? más bien los que ganaron fueron entre los mismos grupos de nuestros ancestros porque si los españoles no se hubieran unido a uno de estos grupos que eran fuertes guerreros no hubieran logrado nada pero bueno así se dieron las cosas y así estamos entonces ¿por qué nos interesa este tema? ¿y por qué tenemos que entender? se los dije en nuestro país esta situación de la separación del gobierno y la iglesia no es un temita es parte de lo que somos y desde que llegó la conquista y hasta ahorita entonces la iglesia católica en ese momento en el virreinato era la que dictaba las normatividades es decir eran el propisísimo estado los virreyes los mandaban y Eres era su consigo evangeliza toda la bola ¿y se logró? sí sí se logró entonces la religión fue el bastión y la virgen de Guadalupe el estandarte del movimiento independentista díganme los independentistas ¿eran españoles? ¿eran católicos? ¿o no? ¿no fue un movimiento católico la independencia? criollos católicos así es Rocío fueron estos criollos católicos los que querían la independencia y díganme una cosa querían la independencia del gobierno español ¿no? o sea querían que ya no nos rigiera el gobierno español pero ¿a poco querían deshacerse también de la religión católica? pues no el estandarte era la virgen de Guadalupe y el bastión era una religión católica eso movió y movilizó todo el movimiento de independencia entonces podemos decir que durante este tiempo la figura del Estado y de la Iglesia miren eran uno mismo eran uno mismo no basaron en el movimiento los beneficios de su casa principalmente no de los indígenas sí Rocío pero acuérdate que ya en la época de la independencia ya habían pasado si estamos hablando que la conquista fue en 1512 estamos hablando que a 1810 pues ya había pasado tiempo entonces ya podemos hablar de un mestizaje mucho mayor si bien los dirigentes fueron criollos como bien lo lo aseveraste tú Hidalgo Morelos etcétera acuérdense que ya en ese movimiento ya México estaba completa el mestizaje y el y los criollos y todo ya la religión en México era la que dirigía ya los indígenas ya no tenían propiamente una identidad con con otra cosa que no fuera no estamos hablando que Juan Diego era un indígena al que se le apareció la Virgen de Guadalupe no es eso lo que se dice no se le apareció a un criollo se le apareció a una indígena así es Marciano el 13 de agosto de 1520 entonces estoy hablando de más Hidalgo se reveló por los requerimientos de los impuestos y cargas fiscales que la corona claro volvemos a decir lo que estábamos diciendo querían independizarse sí del gobierno español pero en ese momento en ese punto de partida el Estado y la Iglesia eran así como una amalgama en ese momento en ese momento ya vamos a llegar a la parte de separación que se da un poquito después exacto eran uno mismo por no hacer un chiste para hacerlo más agradable por no hacer el chiste de wow pero sí eran uno mismo en ese momento eso fue lo que unió a los grupos armados la religión fue su estandarte su bastión y eso logró que fuéramos eso fue lo que se logró entonces ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? porque les digo que a raíz de todo esto vamos a entender porque luego nuestro país volvió las cosas laicas ¿por qué se hace esta separación? si éramos un país wow wow bien unidos no habría necesidad de respeto si fuéramos una amalgama pero no era así entonces en 1833 la reforma liberal de Gómez de Gómez Farías se afectaron los bienes pertenecientes a la iglesia se les denominaban bienes en manos muertas con lo que ¿qué empieza a suceder a raíz de esto de Gómez Farías? ¿ustedes creen que a la iglesia le gustó que el gobierno dijera ah sí nos caes muy bien pero ¿qué crees? vamos a afectar tus bienes porque tienes muchísimos pues ¿quién tenía la riqueza? las propiedades el dominio ¿quién? pues la iglesia entonces claro empieza a darse del wow wow tú y yo somos uno mismo pues había abuso ¿no? porque la iglesia quería todo y de lo que se trataba ¿de qué era? de que en México se estableciera una forma de gobierno más libre ¿no? entonces ¿qué surge? con Gómez Farías se hace la afectación de los bienes de manos muertas y empieza a establecerse lo que es la guerra la rebelión de la escala en 1943 en la ciudad de México se formó un batallón dentro del ejército nacional denominado ejército salvador de la independencia y de la libertad se pronunciaba ante la intención de Gómez Farías de afectar todos estos bienes para solventar los gastos de la guerra ahora bien con la constitución de 1857 y las leyes de reforma se da la bendita fíjense cómo lo voy a decir la bendita separación iglesia y estar ¿por qué se da esta separación de iglesia y estado? por lo que hemos venido diciendo en 1855 sale la ley Juárez que suprime el fuero religioso adiós la iglesia no tiene ninguna clase de poder ni de fuero ni de protección ni de nada en 1856 sale la ley Lerdo que se obligaba a vender las propiedades eclesiásticas o sea ya les quitaban el fuero personalidad todo luego con la ley Lerdo venden las propiedades eclesiásticas y en 857 con la ley iglesias se prohibió el cobro de derechos y convenciones parroquiales todas estas circunstancias originaron la ruptura diplomática entre México y el Vaticano y el Vaticano bye no México México no Vaticano no religión no nada se establece la constitución de 857 y las leyes de la reforma con esto la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos la ley del matrimonio civil la ley es la ley orgánica del registro civil ley de exclautración de religiosos la ley de libertad de cultos ley sobre el estado civil de las personas la ley de cementerios civiles ley sobre la secularización de los hospitales o sea se da la llamada separación iglesia y estar como nos estaba anticipando Marciano que desde el principio nos estaba haciendo alusión en estas leyes y derivado de la promulgación de estas leyes y de estos actos y de las leyes todas estas que les dije ahorita son las que son las leyes de reforma ok y derivado de la promulgación de estas leyes de reforma en donde como bien lo decían los compañeros se les quitan los bienes a la iglesia el matrimonio se vuelve civil el registro civil ya no quedan las partidas de nacimiento a cargo de la iglesia los monjecitos tienen que estar en sus claustros está la libertad de cultos es decir que cada quien puede profesar la religión que le dé la gana la ley de cementerios también ya los cementerios no los lleva la iglesia sino ya los lleva el estado y también los hospitales fíjense que hay un punto bien chistoso y la educación porque eso no estaba todavía en las leyes de reforma vino después bueno entonces se da la separación del estado iglesia y la guerra de reforma con la guerra de reforma se crean dos grupitos o dos grupos los imperialistas con el apoyo de Napoleón tercero y el papa pío noveno y por el otro lado los liberales con Benito Juárez se desata la guerra de reforma ustedes también se acuerdan que dentro de este no es tema de nuestra plática pero se acuerdan a qué sector pertenecía Porfirio Díaz porque ahorita vamos a hablar de Porfirio Díaz ¿cómo empieza Porfirio Díaz? ¿Porfirio Díaz qué era? Porfirio Díaz era un caudillo era un militar Benito Juárez era un civilista pero cuando inician los movimientos de reforma Benito Juárez y Porfirio Díaz hacían mancuerna pero cuando Juárez sube se divide los dos querían lo mismo sí claro sí claro pero bueno era era un breviario cultural con el porfiriato se estableció un acuerdo de convivencia pacífica con la iglesia ¿por qué creen que se dio este acuerdo de convivencia pacífica? después de todo el desgarriate que se había armado ¿por qué les digo que la religión es una influencia bien grande? ¿por qué creen que Porfirio Díaz estableció un acuerdo de convivencia pacífica con la iglesia y les recuperó administrativamente cositas y entonces esta la iglesia pudo volver a surgir en zonas rurales ¿por qué se armonizan estas relaciones entre el gobierno con el gobierno y la iglesia? ¿alguien por dónde creen que haya Porfirio Díaz establecido eso? ¿por algún interés de carácter pecuniario? pues no ya les habían quitado todo bueno se los voy a decir por la devota de su esposa así lo crean o no la esposa de Porfirio Díaz era una ferviente católica y lo influenció al grado de que le pidió que armonizara un poco la relación del gobierno con la iglesia ustedes saben si Porfirio Díaz era laico o era católico era católicísimo católicísimo y su esposa también católicísima que vean que ese es otro tema que también nos va a tocar si un funcionario con un alto rango público puede ser católico puede ser judío puede ser musulmán una preguntita al aire vamos a hacer un supuesto hipotético es un ejemplo por favor un ejemplo nuestro presidente puede ser católico judío musulmán de la luz del mundo cristiano testigo de Jehová puede serlo pregunta el presidente puede ser puede serlo o no como persona sí es decir sí en efecto esa es la respuesta así es como funcionario no ahí vamos a meternos en una cuestión importante legalmente el presidente no puede hacer alusión a nada un testigo de Jehová por sus creencias no puede participar en la política gracias Karina pero eso es de su religión para acá no o sea en cambio aquí estamos hablando de que el gobierno para allá nuestros funcionarios públicos pueden ejercer el culto y el dogma de manera pública y privada porque tienen libertad religiosa como ciudadanos ahora bien en el desempeño de su encargo no tienen que aplicar el principio de laicidad punto se acabó eso que nos quede claro ahorita para que la siguiente plática que tengamos y entremos creo que no deja de ser funcionario público no claro que no crees creo que no deja de ser funcionario público quien perdón no es que decían que como funcionario público no podía hacerlo pero o sea no es que deje de ser funcionario público más bien él no puede hacer manifestaciones a favor de una religión u otra no así es ni siquiera siendo funcionario público puede decirse a sí mismo en un acto público o en un acto de gobierno o en un acto decir si es católico judío musulmán o no esa libertad religiosa se ha sancionado a candidatos por temas religiosos es lo que a lo que quiero llegar como ciudadanos podemos y tenemos completa libertad religiosa como funcionarios públicos no como funcionarios públicos tenemos que operar de acuerdo al principio de laicidad que esto respetamos es neutro todo tipo de creencias pero ni nos profesamos ni nos manifestamos ni hacemos alusión a nada de carácter religioso Jaime por favor sí maestra ahorita que toma lo de como funcionarios no puedes ejercer públicamente o influir por respecto a la religión creo que no solo se limita a declaraciones también en caso de que por ejemplo dentro de mis funciones públicas yo esté llevando un crucifijo o sacando un rosario teniendo un detente ¿no estaría yo infringiendo esa normatividad? es cuanto de mi duda no el hecho de que tú tengas colgado un crucifijo o el hecho de que tengas un rosario o tengas un detente un escapulario y que sea visible que sea visible es en el ejercicio de tu libertad religiosa de tu libre expresión mientras tú como funcionario no incites no profeses no manifieste cuestiones de carácter religiosos en el desempeño de tu función no me dirías bueno pero ¿qué pasa si un candidato a presidente en las próximas elecciones trae la camisa verde por no decir ni partidos ni nada ¿no? y trae y es el preferido de toda la nación ¿eh? y trae semejante crucesota que parece de fraile es más licenciada se vistió como gárgamelel de los pitufos es decir como un fraile a ver si el presidente es musulmán y utiliza vestimenta propia eso es a lo que me estoy refiriéndome que este principio de laicidad que si bien Víctor lo dijo desde un principio acuérdense que para ser funcionario público eso lo vamos a ver en la siguiente plática la normatividad que aplica para ser funcionario público existen requisitos y serán establecidos en normas jurídicas determinadas la libertad religiosa se ve en funcionarios el 12 de diciembre que acuden a la basílica o es incorrecto a ver ya va a entrar el tema de polémica este nos quedan voy a terminar la sesión 15 minutos antes si les parece bien a todos les parece bien porque no tuvimos descanso no les pregunté si querían descanso no les pregunté de manera previa si querían un descansito y he agarrado el micrófono y si se vuelve medio pesada la cosa pero bueno si ese tema que están tocando de los funcionarios que acuden el 12 de diciembre a la basílica y pues bueno los canales de Televisa y estos pues sí televisan la este la ceremonia dada por la autoridad entonces de repente el camarógrafo ching apunta al funcionario público me va a preguntar me preguntan o les pregunto más bien ¿pueden hacerlo? no perdón no escuché bueno maestra si es horario de trabajo no pueden porque ellos tienen precisamente un horario que cumplir y como servidores públicos en ese en ese aspecto están limitados no como no como el domingo puede ir a misa el que quiera el sábado el día que no trabaje pero cuando esté en funciones no porque para eso se le está pagando para ser servidor público ok ahí es en esa pequeña línea que a veces debemos de fundamentar perfectamente bien en la queja cuando la planteamos y decir a ver el servidor público estaba en un acto religioso aprovechó el momento no sé llevaba su propaganda política siempre tenemos que relacionar al servidor público o al candidato candidata como que vamos a denunciar en la queja y cubrir esos parámetros estuvo en un tiempo que era propio de una campaña era tiempo de servidor público distinguir los tiempos no unas cosas aplican a los candidatos porque todos los días y todas las horas son hábiles y todos los días y horas pueden hacer campaña también los candidatos no así los servidores públicos por ejemplo como es de hay un como tolera por decir algo en la sala superior que los servidores públicos acudan a actos proselitistas cuando son diputados por ejemplo ah bueno puede ir en una hora hábil pero si no tiene sesión no viola la norma dice la sala por ejemplo no es más light le da más espacio pero el presidente municipal le dice no vete a ser presidente municipal porque tú eres presidente municipal de tal hora a tal hora entonces ahí todavía hay líneas que dirimir y todavía ser muy precisos para ligar el aspecto religioso con la cuestión del tiempo por ejemplo a mí el 12 de diciembre si es día hábil el señor está violando la norma o la persona está violando la norma si es un día inhábil o es hora fuera de su horario no estaría violando la norma porque tiene ese derecho político el derecho perdón humano de procesar de creencia religiosa gracias maestra gracias marcelo este selene no habías levantado la mano no si nada más que no quiero abusar de los 15 minutos antes que nos iba a dejar salir rápidamente cinco minutitos rápidamente creo que también este tiene que ver con pues con el tipo de manifestaciones que en todo caso haga esta persona este funcionario público y también pues con el hecho de que yo entendí el ejemplo que ponía como que pues yo como funcionario público o funcionaria voy a una iglesia y pues resulta que casualmente alguien está grabando y pues yo no lo convoqué para empezar ¿no? o sea aquí en Veracruz por ejemplo se daba mucho me acuerdo en proceso electoral que los mismos candidatos pues convocaban a cabalgatas y el candidato pues muy sutilmente este iba en su caballo cargando un estandarte enorme y entonces obviamente ese tipo de eventos que pues ellos mismos convocan pues claro que tienen toda la intención de influir ¿no? en el electorado sin embargo bueno si yo como funcionaria voy a la iglesia y pues resulta que casualmente están grabando y me hacen entrevistas también ya depende si yo lo que yo me pongo a contestar ¿no? este en una entrevista o las manifestaciones que haga y pues si estoy de alguna manera influyendo o no nada más era eso gracias gracias Eleni eso es vamos a concluir esto porque para que como dices Eleni no nos robemos ni los cinco minutitos más de la salida pero este vamos a concluir esto el ejemplo que dimos de el 12 de diciembre que un funcionario acuda a la basílica primero lo que hemos hecho ahorita los casos que hemos los comentarios saben que hicieron ahorita ponderar ponderar porque es importante ponderar porque como dicen bien se debe atender a muchas circunstancias para el caso que nos ocupa y que nos va a ocupar la siguiente plática que es el PES pero que el hecho que yo el ejemplo que yo les puse el día que van el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe va un funcionario exactamente visto no se puede limitar y además en esta ponderación como dice Víctor es un ejercicio de su derecho de su libertad ¿vale? religioso el 12 de diciembre es un día inhábil en la mayoría ojo no me vayan ahorita con sin claro que no en Guadalajara es el 12 de octubre día de la Virgen de Zapopan no el 12 bueno sí pero los bancos cierran ¿no es un día de azueto el 12? no está en el calendario oficial no pero no me van a decir que van al banco el día 12 y está abierto no perdón está cerrado no me van a decir pero los ahí dice pero los bancos porque es el día del banquero ah bueno está bien Rocío coincidió que es el día de la Virgen de Guadalupe y el día del banquero ¿no? pero bueno les voy a poner ya un ejemplo más fácil vamos a ponderar no no me acribillen tranquilos tranquilos cayó del trabajo muy bien gracias por por regirlo el 12 de diciembre oigan caray cayó en sábado cayó en sábado la misa con el arzobispado y todos aquellos ya saben los padres que llevan todas estas cosas un sábado a las 12 pero yo lo vi yo vi que nuestro preciso estaba ahí y pues estaba ahí y lo captaron las cámaras que no son tiempos oficiales del INE antes también de que me empiecen a decir fue Televisa porque cantó Lucerito ¿qué decimos? pues fue en ejercicio de su libertad punto no está violentando ninguna normatividad oye pero yo lo vi ahí exactamente frente a la Virgen de Guadalupe se tomó una foto sí pero se tomó la foto con Lucero que le cantó las mañanitas a la Virgen ¿no? ah entonces nuestro ejecutivo va a ser objeto de denuncia es una preguntita lo dejo ya al aire para que ya se vayan porque ya tienen ojitos de ya cállese ¿no? ya déjenos irnos porque esto estuvo bien pesado pero es importante lo que el ejercicio ahorita que realizamos al final ponderamos que para hablar del tema de principio de laicidad y para hablar de libertad religiosa se tiene que ponderar tenemos que atender a muchas circunstancias ¿ok? para poder determinar si un acto es materia o no dentro del procedimiento especial sancionador ¿ok? y con esto nos quedamos hasta aquí los veo la próxima sesión muchas gracias por su atención por sus comentarios tengan una linda tarde todos ¿vale? muchas gracias maestra igualmente gracias gracias a todos descansen linda tarde hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 gracias